vamos a la cuenta de 3, 2, 1, viejo yo siempre voy pa'lante, no voy a retroceder donde quiera que me pare, yo demuestro mi nivel tu te llamas hoguer, mejor falta de este juego si no puedes con tu papel oye vos, no te podí enlazar, no eres covalente, no fluyes en el track se supone que AJ era negro a la hora de rapear acaso no conocí en los vestigios del rap el rap se crió en el gueto y saber de él no te hace mejor sujeto te lo digo con todo respeto, pa' que un enlace necesitas ir completante pa' ser completo pa' ser completo, pero yo no te respeto si yo soy blanco y negro, rapeo desde que estaba en el feto yo, y tú me entiendes, mother foca cállate la boca no sé de eso por supuesto, si el rap ha salido del gueto de toda la cloaca y ha formado cadenas de sufrimiento la gente se mueve en el pa' salir de lamento dale, lo viste en Wikipedia, leíste muchas vocales, te aprendiste la historia de tus familiares el hip hop nació en el gueto, pero hoy en día el hip hop está en cualquier parte que me pare la verdad es la verdad y la verdad hay que decirle y el que no sabe la historia se condena a cumplirla tú me entiendes, saben lo que pasa, que yo soy negro y represento en cualquier raza oye, representaste en cualquier raza no, en la mía vos te fuiste para casa el rap está en cualquier lado que tú te pares pero llego yo ahora a formar todos huracanes ¿te creís bueno por hacer un huracán? según tú es verdad, pero bueno, estoy en el mismo lugar me he tirado todo el rato, me viste como tu rival a ti te tiré la primera y no me volviste a mirar ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos más fuertes, aplausos más! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Si no viene el cariño me voy! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, Hawker! ¡Pasa, Hawker, hermano!